hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo aquí en el canal en esta oportunidad les quería comentar que trabajando avanzando se nos ha presentado una vetilla en una vetilla es un pequeño un filón de cuarzo muy delgado en este caso es del grosor de un fósforo muy delgado pero lo curioso y lo valioso también es que tiene oro y el oro se encuentra a la vista si lo podemos observar a simple vista a ver permítanme como ven aquí tenemos oro acá también tenemos oro las manchas amarillas que acá acá también acá acá es decir miren a ver acá también y las manchas también tienen algún tinte de amarillo pero eso es pirita es un tipo de pirita que hay bastante bastante ahora en esta piedra de acá también se ve oro vamos a observarla muy bien ahí oro 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 uno lo puede confundir el oro de esta mina por lo menos un poco cuando está mezclado con pirita porque es un oro como les dije de un color medio alimonado porque no es un oro de una alta pureza se podría decir aunque hay oros un poco más verdes todavía este oro contiene como les dije la vez pasada bastante plata más o menos un 11 12 por ciento de plata entonces es un oro un poco más claro acá también hay oro mezclado con pirita y donde más bueno en estas partes más que todo aunque si se puede diferenciar porque tienen tienen un color más amarillo más amarillento oro y el que sí se ve clarísimo clarísimo es esta parte de aquí este signo es amarillo más intenso está un poco menos mezclado con pirita entonces como ves en estas vetillas a veces hay oro más acumulado ahora como sabemos qué cantidad de oro hay en un filón de cuarzo ya sea ancho ya sea delgado como éste como sabemos esa pregunta muchas veces me han hecho en el canal y es simple no ustedes bueno los que por lo menos se dedican a la búsqueda tanto en lo que es pequeña minería minería artesanal o de una manera también recreativa tienen estos cuencos en otros países hay otros modelos diferentes en mi país es un pequeño plato de mostreo le llamamos un plato de mostreo que es de de fierro la parte de abajo y encima tiene un recubrimiento de de caucho es como plástico como un jeve como un jeve entonces lo pulverizamos el mineral como han visto en otros vídeos que hago lo pulverizan bien yuto y lo ensayan a ver por favor en este un poquito juntarlo como ven acá así mueven y mueven y y lo que vamos a observar es la cantidad miren a ver si como observan ahí un poco que el brillo no me deja que puedan observar miren ahí está oro el logro como pesa se va a juntar en la parte del fondo de nuestro pequeño plato de mostreo depende esto de la cantidad de de oro que tenga la beta no si es es poco oro entonces sólo van a observar pequeñas motas de oro en este caso hay una hay una cantidad considerable ven todo lo que está ahí en el fondo eso a ver lo vamos a observar en una parte donde haiga es un poco de de menos brillo no lo hago en el sol creo que en el sol va a ser mejor ven ahí está es un poco difícil con este con este sol observar la cantidad exacta de oro pero creo que hay como les iba diciendo en este caso ven en este caso hay una cantidad considerable de oro no también hay bastante pirita pero en este caso hay una cantidad considerable de oro en esta vetilla esta cantidad es buena porque se va a procesar bastante mineral y bueno al final va a dar un buen resultado no que es lo que se busca entonces tú cuando vas a ensayar el mineral tú lo vas a mostrar en algo parecido a esto en un cuenco pequeño entonces tienes que observar qué cantidad de oro se acumula en el fondo del plato pueden ser unas pequeñas motas casi imperceptibles hasta con lupa lo podrías ver entonces la cantidad de oro es poca pero también hay que tomar en cuenta muchos factores como la potencia hasta la normativa del país en el cual tú trabajas o que quieres trabajar o también la dureza de la roca hay muchos factores que demoraría mucho explicándoles en este video pero si hay una cantidad como esta como la que está viendo en este video que como les digo no me ayuda mucho la cámara y también la iluminación pero si hay una cantidad como esta entonces hay una buena ley en la veta o vetilla que tú quieras trabajar o la veta o la vetilla que tú has encontrado depende a qué exactamente te dediques como les digo esta es una buena cantidad puede haber mucho más y puede y mayormente hay mucho menos eso quería avisarles eso quería compartirles en este video en este caso miren allá al fondo hay un otro socavón que va por la parte de abajo en ese socavón el mineral que hemos sacado la vez pasada lo que mostrábamos en un plato como este solo eran dos pequeñas motas de oro tres pequeñas motas de oro es decir es bastante poco cubre los gastos pero no deja para más entonces a veces lo que se busca es que haya más ley lo cual no es nada fácil también eso respecto a esta vetilla que hemos encontrado si les gustó el video como siempre les invito a que se suscriban al canal que nos acompañen en los demás videos que vamos a grabar y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima cuídense nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video